El Estado de Zacatecas El Estado de Zacatecas Para poder liquidarlo Hicieron muy bien su plan Le soltaron su caballo Ese famoso al azar Antonio se levantó Y yo su perro ladrar De pronto le dispararon De la cerca del corral Cuando Antonio agonizaba Grita desesperado Me pegaron la traición Me agarraron desarmado Adiós Rancho de la Palma Y toda su rancherada Donde Antonio se paseaba Con su pistola apagada Ya me despido señores Después con los rayos del sol Esta tragedia pasó En el pueblo de Apóstol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!